Este, yo quiero abrir otro canal de YouTube, este, esperando su apoyo a todas las personas, este, lo que es mi mamá y la Nora, pues, vamos a trabajar ese canal, y yo, pues, soy Marvin el coche, me dicen, va, pero tomo, Marvin el chapín, vamos a trabajar ese canal, muchas veces que el otro, yo creo que ya se, se, más que todo, pues, se perdió por completo, va, porque está vinculado, y eso es lo que tiene cuando uno vincula un canal con otra persona, pues, ya si esa persona quiere, lo desvincule, y si no, pues, se lo queda, va, porque cuando uno da el canal, pues, lo da todo completo, va, y, pues, ahí esperando el apoyo de todas las personas, muchas, para todos, primeramente Dios, pues, pues, como les dije a yo, pues, logremos a, a llegar a, a hacer esto, ¿qué opinas vos, Nora, de eso? Yo digo que, tal vez, con, con, como te dijera yo, primeramente Dios, ¿verdad?, y las personas que lo apoyen a uno, pues, uno puede lograr, pues, a tener su, su canal, va, eso es lo que yo digo, ¿verdad?, y entonces, cualquier persona que nos vea, pues, yo creo que somos conocidos, ¿verdad?, de todas las personas que nos conocen, va, entonces, esperemos, pues, en ellas, pues, y, y en Dios, ¿verdad?, que nos apoyen también, va, para que nosotros podamos tener aquí, subir contenidos en este canal, ¿verdad? Ajá, este, cuando, más que todo, yo, yo voy a estar haciendo en vivo en mi canal, muchachos, se va a llamar, este, el canal, este, Marvin y familia, no, hermano, ahí vamos a buscar un buen nombre, porque va a ir involucrada la Nora y mi mamá, en ese canal, este, yo ahorita, pues, más de ratito, pues, lo voy a crear, como les dije en el en vivo, y, primeramente Dios, pues, esperamos, esperando el apoyo de todas las personas, va, porque yo, honestamente, muchachos, así, hablando, sinceramente, yo me canse de tanto problema, tanto chisme, vos, más que todo, a mí me da lástima a veces que mi mamá hasta se le hincha, se pone colorado el ojo cuando hay que hacer videos y a veces se enoja a ella, a veces ella es muy personal tomar las cosas, y, quiera que no, mi mamá es muy volada, de genio, va. Sí, la cosa de que, ponerle que, como, estamos trabajando en grupo, pues, hay bastante, pues, y hay hombres, pues, y entonces, y ella no le pueden decir nada, porque ella luego se enoja, y entonces, no lo toma con calma las cosas, va, o, sí, entonces, por eso digo yo que tal vez en este canal, pues, se pueden hacer cosas más tranquilas, digo yo, o no sé qué decir, pues. Sí, más que todo, antes de que, mi pensar mío es, por ejemplo, trabajar, este, no vamos a estar todo el tiempo así grabando, va. Trabajamos, por ejemplo, una mañana, un rato, después hacemos un par de videos, los subimos y así, va, porque el canal, cuando nomás se crea, pues, no va a empezar a ganar al mismo instante, va, tiene que pasar un par de meses para, para que vaya a monetizar, va. Por eso les digo yo a las personas, pues, esperando el apoyo, mucha, de todito, a las personas, todas las personas que están en Marvin el Chapin, pues, que se pasen a este canal, porque yo creo que ese canal Marvin el Chapin, pues, va a quedar, más adelantito, pues, creo que va a quedar abandonado, porque ya no va a existir ese, ya no va a subir videos a ello, pues, y más que todo, nos vamos a dedicar solo a este canal, primeramente Dios, pues. Entonces, pero una cosa si les digo, va, que yo siempre voy a estar subiendo, ahorita, pues, videos al canal Marvin el Chapin, porque de ahí, pues, vamos a estar generando para ir comiendo algo, va, porque si no, pues, también nos podemos morir de hambre, más la onda, quiera que no, todo esto es un gasto, y primeramente Dios, pues, se llegue, se llegue, pues, a cumplir nuestros sueños, va. Yo, yo lo hago más con mi mamá, vamos para que vamos a estar un poco más tranquila, va, porque ya ves que mi mamá padece mucho la presión, y entonces se ha puesto muy mal, y entonces la familia de ella, pues, mis tías se ponen enojadas, y dicen, a mí me echan la culpa, que yo tengo la culpa, que no sé qué, que yo le enojo, y bueno, es trabajo, ¿verdad? Que hay que uno trabajar y sobrevivir con un trabajito de uno, va. Yo, el único que he visto que no toma es el vividor de Wilder, es el único que he visto, yo creo. Ah, ese es el que no toma. En cambio, la mayoría es una parpa de borrachos fumadores. Sí, yo, es de ayuda de nada, ya. No, porque es muy raro las personas que mandan ayuda, mucha, neta, muy raro. Yo tengo más de ocho meses no recibí ni una ayuda, ¿verdad? Pero, depende de los videos que tomen. No, lo que pasa es que mi papel mío es el malo, por eso digo yo, no me ayudan, va, es ser el villano, va, y por eso es de que las personas no... Y pues, ustedes están aquí detestidos de que a veces cuando uno sale de grabar, pues cae el tiempo a su casa y ahí nomás murió todo, va. Pero todos modos, este... Dios sabe el corazón de cada uno. Sí, nos vamos a seguir nosotros luchando en este canal, mucha, y primeramente Dios se le agradece ahí bastante a las personas que se van a suscribir a este canal, y pues, este, bendiciones, va, y muchísimas gracias. Yo no me alcanzo a darle las gracias a las personas porque los suscriptores son parte muy importantes en el canal, va, porque, este, si no hay suscriptores, pues no hay nada, mucha. Hola, público maravilloso. Quiero brindar mi punto de vista respecto al video que compartió Marvin en su canal el día de ayer, en donde, pues, su hermana, su mamá y él anuncian que están en planes de alejarse del canal Vídeos Chapín. Bueno, pues, mi gente maravillosa, hasta aquí, mientras no cumplan con lo que prometen, es mejor no creerles, porque hay veces de que cuando esta gente está encabronada porque el jefe del canal Vídeos Chapín no hace su voluntad, ellos hablan hasta por los codos. Pero, que cumplan es otra cosa. Además, el Marvin debe de medir su lengua para hablar, porque hay veces de todo lo que habla, por último, él mismo termina hundiéndose más en el hoyo en donde está refundido. Él no comprende que nadie tiene la culpa de que a él lo desprecien las personas, sino que él mismo se ganó el desprecio de las personas por su actitud, por su forma de comportarse con Kaylee y, sobre todo, con sus niños, por esa lengua de trapo que se carga, por hablar de las mujeres, por maltratar a personas adultas, por decir de cosas de alguien que lo acompañó en sus momentos difíciles, por insultar a una pareja que cuando él no tenía nada que llevarle de comer a sus hijos, esta pareja le tendió la mano y le facilitó las cosas. Él no puede venir y culpar a fulano, sutano y mengano de esa destrucción que tiene en su vida, porque él mismo con sus propias manos, con esos malos pensamientos, con esa boca que se carga, con todo lo que ha hablado, él mismo se ha ganado todo lo que tiene. Si él quisiera que su vida fuera plena y feliz, está en todo su derecho, pero depende de él que su vida cambie, porque si él no cambia, ¿cómo pretende que su vida va a cambiar en un futuro? Todo depende de él. Tiene que admitir que él ha fallado también. No puede lavarse las manos culpando a alguien más. Se entiende de que en su familia acostumbran a hacer eso, de que tienen que culpar a alguien más para sentirse bien. Pero no debe de ser así. Él ya es un hombre adulto y por lo consiguiente tiene que aprender a hacerse responsable de sus actos. Otra de las cosas, él se enoja que porque ya no le envían ayudas económicas desde hace muchos meses atrás. No comprendo por qué él se enoja, porque no le envían remesas o cosas materiales. Él, en primer lugar, no está impedido de sus piernas, no está manco. Él tiene sus extremidades completas, por bendición de Dios. Y si él hoy en día se encuentra enfermo de sus intestinos, es porque él mismo se provocó el daño internamente. ¿Por qué? Porque él quiso ser más fuerte que la cerveza. Y la cerveza lo terminó destruyendo por dentro. Y dependerá de él dejarla para que él no adelante su funeral. Mientras tanto, él no puede venir y culpar a diestra y siniestra a la gente de su mala cabeza. La gente no tiene la responsabilidad de mantenerlo, de facilitarle las cosas. Es verdad, él se acostumbró de que las personas le facilitaban las cosas y por lo consiguiente, como miró que las personas estaban prestas y dispuestas a apoyarlo económicamente, se le facilitó en buscar a otra mujer en la calle, sabiendo que a su mujer y a sus hijos en la casa también les hacía falta el dinero, la comida, la ropa, es más, hasta un techo digno. Pero no, él como miró que habían personas que estaban facilitándole todo lo que necesitaba en su familia, pues por lo consiguiente, él fue a buscar en la calle lo que ya tenía en la casa. Desde ahí, él comenzó a destruir su vida. Y tal vez la gente seguía facilitándole todo, es más, hasta lo sacó de la desnutrición en la que se encontraba, porque hoy en día él ya está bien ponchadito, bien gordito, y se fue notando el cambio desde que se conoció en los canales hasta la actualidad. Porque a él tal vez se le vio trabajando, pero no se le vio trabajando seguido, solo de vez en cuando. Pero su familia no comían de vez en cuando. A él se le olvida que gracias a las personas, sus hijos tenían un plato de comida en la mesa. Y hasta la actualidad, gracias a estas personas, sus hijos siguen alimentándose. Porque no puede venir y llenarse la boca al decir, por mí comen mis hijos. porque hasta él mismo ha puesto pretextos para darles gasto a los niños. Es más, en ocasiones también ha hablado mal de Kaylee, porque Kaylee sí logró tener lo que él no pudo darle a sus hijos, que es un techo digno. ¿Qué quiere él? Que él, que no se hace cargo de sus hijos, que reprocha todo lo que le dan a la madre de sus hijos, sin saber que lo que le dan a la madre de sus hijos es también para sus propios hijos. Entre más reproches, entre más faltas de respeto, él no agradece nada. Él que sea agradecido que le están quitando la responsabilidad en sostener a sus hijos porque él no es capaz de sostener las necesidades de los niños. En vez de venir y decir, ¿por qué a mí no me ayudan por culpa de fulano y sultano y mengano? Mejor que sea agradecido porque él de su bolsillo no sale ni un centavo para facilitarle la vida a sus hijos. ¿Para qué quiere él ayudas económicas? Si él solo tiene gasto en su barriga, en sus lujos y, sobre todo, en mantener fulgado su moto. Solo esos son sus gastos. mantener gastándose el dinero en las push. ¿Para qué quiere él que le envíen para push? Es preferible que ese dinero que le envíen a él para que lo malgaste, mejor que se lo envíen a la madre de sus hijos para que sus hijos se alimenten. Aunque le arda a él, él no sabe administrar su dinero y, por lo consiguiente, por su mala cabeza está donde está. Él se ganó el desprecio de la gente y él mismo por su actitud perdió valiosos seres humanos que en aquel entonces creían en él. Si él hubiese pensado con esta cabeza desde aquel entonces cuando le falló a la madre de sus hijos y a sus propios hijos, por lo consiguiente, hoy su vida fuera plena y feliz. Pero no, como vuelvo a repetir, como miró que las personas bondadosas le facilitaron todo a su familia, pues él se desligó y se fue a buscar a otra mujer. Y como seguía viéndole la cara a esta gente maravillosa que lo apoyaba, pues él se sintió con esa plenitud. Pero tarde que temprano salió a relucir la verdad y ahí mismo no solo perdió el apoyo de la gente que creía en él, sino que también perdió a una mujer valiosa y sobre todo terminó alejando a sus dos niños por la satisfacción de estar con otra mujer por un par de días. Espero no haberles faltado el respeto con mi análisis, pero es mejor que se le enseñe a este hombrecito que la vida no es fácil y para tener lujos tiene que esforzarse el triple porque la vida no es color de rosa. Para tener una vida llena de riquezas debemos primero sudar la gota gorda porque de lo contrario no podemos venir y pretender tener una vida llena, plena y feliz, llena de lujos, una vida llena de cosas lujosas mientras alguien más trabaje por nosotros porque sería lo injusto porque hasta en la misma biblia dice que el que trabaja tiene derecho a alimentarse. Así que espero la opinión de ustedes, nos vemos en la próxima. en la próxima.